DON ERICK DEL CASTILLO ENVIÓ UN MENSAJE A QUIENES CONTINÚAN SEÑALANDO A SU HIJA KATE POR SU SUPUESTO VÍNCULO CON EL CHAPO GUZMÁN. DON ERICK PIDIÓ QUE LA DEJEN EN PAS, DICE QUE HAN HECHO SUFRIR MUCHO A TODA SU FAMILIA CON ESTA SITUACIÓN, AUNQUE RECONOCIÓ QUE LAS COSAS ESTÁN MÁS TRANQUILAS EN COMPARACIÓN A LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO CUANDO ESTALLÓ TODA ESTA BOMBA. MENSAJE, DICE QUE LA CONDICIÓN CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS, A LAS 4, TRE CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.